Música El aceite de coco, el único ingrediente que tiene nuestro producto es coco seco. Pasa por un prensado en frío, natural, que es para separar la cáscara de la carne del coco y eso se convierte en aceite. Luego va el aceite directamente al frasco, no está colado, no es nada, es 100% orgánico. Aniel Caspino conoció los beneficios del aceite de coco en Estados Unidos. Quedó tan impresionada que no dudó en compartir con sus parientes y amigas su recién descubrimiento. Música Dos meses después regresé a Nicaragua y todo el mundo me preguntaba, ¿Cómo hiciste para que te creciera el cabello tan rápido? Y yo, usé aceite de coco. Entonces mis amigas querían buscarlo aquí en Nicaragua y no se encontraba en ningún lugar. Entonces se me ocurrió la idea de buscar el aceite de coco y lo metí en un frasco que la verdad no era muy bonito, pero le encantaba a la gente y se me salió aquello de las manos y tenía pedidos de las tías, de las amigas, de las amigas, de las amigas, de todo el mundo. Música La vida de Nicaragua tiene ya tres años y la verdad es que cuando yo comencé tenía una meta, a como yo me miraba un año después, pero me fue tan bien, increíblemente, que la meta que yo tenía la tripliqué. Música Como la mayoría de los emprendedores, los primeros clientes de Anielca fueron sus familiares y amistades. Ella asegura que la publicidad de boca en boca le ha permitido mejorar el producto y diversificarse. Ahora no solo vende aceite de coco, también vende productos para quemar grasa naturalmente. Música Música El aceite de coco la verdad es que tiene más de 300 formas de uso, entonces vale de eliminar manchas en el rostro, es buenísimo para el cabello. Y yo lo mejor que he probado para eliminar estría es el aceite de coco y no es como que la disminuye, la verdad es que llega hasta eliminarlas por completo. Música Para distribuir sus productos se ha hecho de una variedad de aliados en distintos puntos de la capital. Música Nosotros trabajamos con distribuidores autorizados, estamos casi en todas las ciudades de Nicaragua, entonces tenemos en Cocotá, Jalapa, San Juan del Sur, Matagalpa, este link. Y la gente escribe a nuestra página de Facebook por lo general y nosotros nos referimos a nuestros dispositivos autorizados. También estamos en Managua, estamos en Cerro de Debelleza, en Ignacio, en Campa. Anielca estudió comunicación y actualmente se está formando para ser aviadora. Michelle Polanco Alvarado, GOS TV Música Música Música